En el repechaje de rojo, Toariba Lontan I can't help falling in love With you, Shall I stay, Would it be, Would it be a sin, But I can't help, Falling in love with you, Like a river flow, She'll lead you to sea, And darling, So it goes, Yeah, I'm meant to be, Take my, Take my road like you, And for I can't help, Falling in love with you, And for I can't help, Falling in love with you, And for I can't help, Falling in love with you, Muchísimas gracias a las bailarinas, al staff de bailarines y coreógrafos también de rojo, bienvenido nuevamente Toariba Lontan, es momento de evaluación Jaime, momento de evaluación, Vasco Murián califica a Toariba Lontan. Estimado, mira, me imagino que te han dicho varias veces que no tienes una gran voz, ¿Te lo han dicho? Sí. Y sin embargo, Administrar esa falta, ¿No es cierto? Tal vez de técnica y de trabajo es muy difícil, así que te recontra felicito. Otra cosa que haces, otra cosa que haces muy bien, muy bien, es no imitar a Elvis, sino que no me hagas ni así ni así, yo estoy hablando, eso, eso, ya. Entonces, yo sé que les dan ganas de asentir así con la cabeza para decir, sí, le encuentro razón, profesor, pues no es necesario. Además encuentro que tienes una versión propia, te la creíste completamente. Voy a poner un ejemplo que está muy cercano, ¿Ya? Augusto Schuster iba a ser actor, sin embargo, hoy día vemos que es un gran cantante. Augusto Schuster me preguntó, ¿Qué tengo que hacer para ser algún día popular o famoso? Le dije, estudiar mucho. Si tú estudias mucho, puedes ser un grande, por eso te pongo un 6. Un 6-6 para Tohari Valontan. Ni Tohari se la puede creer. Ya. Neylas Katinas, su nota para Tohari Valontan. Querido Tohari, ¿Se me escucha? Yo también, yo también quiero felicitarte por la seguridad que tenías hoy, por el show que hiciste hoy. Tu voz, las notas bajas muy bien afinadas, me encantaron. Y yo creo que una canción que te pega muy bien y se nota que quieres volver con todo. Mi nota para ti hoy es 5,1. Muchas gracias, Neylas. 5,1. Consuelo Schuster, su nota para Tohari Valontan, por favor. Tohari, hoy día vimos a alguien con mucha garra, con mucha fuerza. Sin duda que era una canción que te acomodó muy bien por la voz. Sacaste además una voz baja que estuvo muy bien, colocada afinada. Así que sigue trabajando. Estoy segura que vamos a seguir viendo más de ti. Mi nota para ti hoy es un 5,7. Consuelo Schuster, 5,7. Y la presidenta del jurado, Maitén Montenegro. Tohari, todo lo que te hemos dicho aplica de una u otra manera. Yo no pensaría que es la vez que has estado más afinado, ni es la vez que la canción te quedó mejor. Pero sí es la vez que demostraste que todo el camino que recorriste con nosotros te dio una seguridad. Y esa existió en escena. Que a mí me interesa mucho la presencia joven. El look, la imagen y el trabajo que ustedes realizan. Es un medio audiovisual, es un medio que recuerda muchas cosas. Y yo creo que tú sabes aplicar eso con harta habilidad e inteligencia. Hay a lo mejor competidores que cantan mucho más. Pero hay un conjunto de cosas que tú tienes que me hacen darte un 5,8. 5,8. Nota final del jurado, Jaime. 5,8. El público, ¿qué nota le puso a Tohari? Ahí está un 5,3. Y el promedio, Jaime. Promedio final, 5,6. 5,6 para Tohari. Falon Tan, eso lo puede hacer. Acompáñenme al clan, por favor, querido Toa. Estamos con Ashley Biafara también acá. Vamos a saludar a la tía de Tohari, que también está en el público, entiendo, ¿no? Mi tío. Tío, ¿dónde está su tío? Allá arriba, con el gorro, brazos cruzados. Muy buena. Saludo grande, un abrazo para usted. Felicidades también. Y un saludo mundial. Mundial. Jaime, sí, ¿cuál es? Fuega ahora, Alvarito. Y envía R al 77, 71. Y podría ganar 3 millones de pesos en la final de la Copa. No puedes quedarte afuera, por eso envía ahora R al 77, 71. Y 3 millones de pesos pueden ser tuyos. Vía R al 77.